¡Muy buenas gente! Aquí estamos un fin de semana más con un nuevo weekly con ojitos ojos y la corona del amor que básicamente es que solo aparece en cofres de munición. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Oh! ¡Nos da la guitarrita! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Me encanta! La verdad es que mola bastante un guapo en ojo, ¿eh? En principio se puede pensar que un personaje así... pero mola bastante, ¿eh? Y eso de que vas traslendo a los enemigos te puede salvar de más de una, ¿eh? A ver qué tal. Este es este weekly. ¡Guau! ¡Qué poca radiación! ¡Madre mía! ¡Otra castaña! ¡Vamos acá! ¡Ven! Voy a tope, ¿eh? Estoy muy loco, ¿eh? Pues me da a mí que si no hay... como los enemigos no sueltan armas, me voy a quedar aquí con la guitarra hasta... hasta el final del todo. Eh... Tron Spirit. Perfecto. Venga, ven para acá. ¡Hala! ¡Venga! ¿Pero qué ha pasado? Si no me ha dado nadie. No sé, pero me lo he cargado del tirón. Ha coido ahí como que lo he reventado. Voy a tope. Estoy muy loco. Spirit los kings. Venga, ya saco. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Demasiado saco. No, no. No me pasa nada. Sin miedo. A nuclear zona hay que jugar. Sin prisa. Pero sin pausa, ¿eh? Incluso a veces creo que juego menos cuando juego rápido que cuando juego despacio. Hay a veces que te tienes que cubrir, evidentemente. Pero como vas jugando con miedo, creo que es bastante, pero bastante peor, ¿eh? Toma. No he calentado ni nada, ¿eh? Voy ahí a... He dicho, venga, me pongo, me pongo. ¡Hala! No, sin munición voy a tener de todo. Eso sí. Eh... Tiger Fingers. Ya que con la... Con la guitarra no... No sirve bastante, la verdad. Toma. Venga, vení para acá. Vení a mí. A ver... Toma. Como mola la guitarra. Es bastante potente, ¿eh? A ver si me toca lo de... ¡Uy! Me he comido esa de ahí. No pasa nada. Toma. Munición. Va. ¿Para qué? Si es que... Tengo todo al máximo. Ah, mira, pues me han dado 64. De balas. ¡Meh! ¡Meh! Ay, 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 ay. Que me revienta. Eh, mira. Mando a la minigun. ¡Oh! ¡Oh! Toma. ¡Ja, ja, ja! Minigun. ¡Eh! Bueno. Sí, voy a tener bastante munición porque... Eh... Se conectó más... O energía. Venga, se conectó más. Quiero que me den. Lo de armas más largas, eh. Sería interesante. ¡Oh! Creo que voy a pisar esto, eh. Lo voy a cambiar. Bueno, antes vamos a utilizarlo. Ahí, a tope. Venga, vamos. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora... Me quedo con este. Y la munición la cojo. ¡Que la cojo! Que vienen. ¡Pérgola! Eh... Brunla, sí. Vamos. ¡Oh! Ahí se ha notado el trigger finger, eh. ¡Ah! Muy demasiado a saco, eh. Pero bueno. Me gusta a veces jugar así también, un poco arriesgado. De hecho, estoy jugando con el botón derecho todo el tiempo pulsado, eh. Estoy muy loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Ven para acá, hombre! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¿Qué pasa a veces? ¡Dios mío! Si tuviera long arms. ¡Oh, ojo! ¿Esto qué es? ¿Qué arma es esta? ¡Neh! Me he quedado con esta, mejor. Sobre todo para el Lee Hunter, ahora que viene bien. Bueno, Lee Hunter y la que hay aquí liada, madre mía. ¡Me cago en... ¡Hijoputa! ¡Jujú! La que estoy liando. Madre mía, ya lo he enseñado de todo. Y ahora la estoy liando mucho con tener esto encendido. Lo que pasa es que no he recuperado. ¡Hala! ¡Venga, Lee Hunter! Esto va rápido, ¿eh? Va rápido la cosa. Eh... Paciencia... O Rabbit Pound. Rabbit Pound. Que es bastante bueno también. ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a quitar el coche. Lo que pueda venir. Oh, no ha durado nada. ¡Parecito! Al Lee Hunter le tengo ya a tomar la medida, ¿eh? Mucha gente dice que es bastante difícil. Lo comprendo. Pero ya cuando ha jugado bastante... No te parece gran cosa tampoco, la verdad. ¡Ey! ¿Dónde vas, colega? Estoy muy loco. ¡Que voy a saco! ¡Estoy muy loco! ¡Venga, laboratorio! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que ver las mierdas esas, ¿eh? Espérate, hay que ir tranquilamente. Si no... Las florecillas esas... Te acribillan, ¿eh? ¡Para acá, perro! ¡Ven para acá! ¡Uy, madre mía la que ya he liado! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Uy, uy, 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 uy Por favor, dadme a más largas Toma, ala A pastar Uy, no me puedo quitar cobertura Que bien la vida que tienen los mierdas hechos, eh Venga, vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Tienen vida como, vamos Como que, eh Por puta, no flotes, cabrón Cabroncete Ala, venga Vámonos, vámonos Long art, por favor Ay, no Puta vida Eh... Venga, thromba, sí Hostia, 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 hostia Necesito salir de aquí Necesito cobertura Madre mía ¿Qué coño ha pasado ahí? Uf, creía que no lo contaba A ver Sí, es que le he dado con el botón derecho Y doy a saco Hyperlunch Venga, chúpalo, ahí está Está bien porque con esto Chupa las armas No Para eso me quedo esta Que es la que tengo No sé, eh Es que esta es muy, muy mala Para el trono Y ha quedado con esta No son buenas armas para el trono, eh Puede que la parme aquí Bueno, la guitarra Puedo quitar las bolitas Pero la otra Es regulera, eh Regulera tirando para mala A ver, a ver ¿Qué tal? Esta la verdad es que no la he probado mucho Alguna que otra vez Pero para el trono Ni idea Y ahora mismo tampoco sé Si quita Si quita bastante vida Uy, estoy ya al límite Estoy muy loco ¡Suscríbete! Venga, hombre Que estaba dando ya mucho por saco Todo esto No morían, el cabroncete Venga, ven Chupa Chúpalo todo A ver, ahora sí me pido Eh, eh Bien, bien, bien He cogido la pistola La otra que estaba ahí Eh, paciencia 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 Es la nueve No sé No, quizás esta, eh Sí, que puede que venga bien No, no, no Que muero Que muero ¡Hala! ¡Apastor! 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 Venga, vamos allá ¡Hostia! ¡Qué coido esta que está maldita! ¡Mierda! He metido la pata He metido la pata Una pata y bien metida No sé que me toque otra maldita interesante He metido la pata Fuertemente Porque este no es una gran cosa Para el loot ¡Ay, qué pena! Con lo bien que íbamos Leche ¡Apastor! 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 ¡Ey! ¡Que también atrae el camión! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Oh! ¡Qué fuerte atrae el camión también! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ay! No me puedo quitar ahora la maldita Y con la guitarra vamos ahí, ¿eh? A no sé que coja otra mejor Pero la guitarra por ahora... Nah, no está mal Tiene bastante poco alcance Y te tienes que arriesgar mucho Pero bueno ¡Qué pena de haber cogido la maldita! Podríamos haber tenido armas ahora interesantes Fíjate, ¿y no consigo la ultramutación, eh? ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Qué rabia! ¡Hostia! Tengo aquí bastantes armas buenas Bastantes buenas armas que no puedo utilizar Porque tengo la maldita Maldita sea Esta es bastante buena Es que quiero tener una cuerpo a cuerpo Vení aquí Que vengan ellos para acá Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hostia le he dado! A ver, a ver No hay ninguna otra maldita Venga, esa, hombre Dame otra maldita Buena, buena Yo me voy llevando las armas por si las moscas A ver Vale, esta Bastante interesante ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver, para acá! ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Dámelo todo, dámelo todo Joder, un arma maldita buena, cabrones Quiero un arma maldita buena Cuidado con ese que son muy, muy poderosas Uf, menos mal Ha muerto A la vega A pastar A la guitarra me la llevo Esta es mi compañera de viaje Y todas estas también, me las llevo todas La verdad es que el personaje de ojo mola bastante Venid para acá, venid para acá, sois míos Venga, vamos a enfrentarnos a... No me ha dado tiempo He cambiado Puto bandido Me cago en la hostia Me cago en los bandidos Aquí me quedo Que me van a estar viniendo Venga, venid para acá Venid para acá Perros Uy, 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 que me vas a dar No, no, no Que viene man Que viene man Lo malo es que esta arma es muy mala Me había llave negra Me había llave negra para matarlo Sacaperra Sacaperra Ya mueres, hija de mi vida Mueres Ah, 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 ah Se rincona aquí un poco Es que no muere Por tener el arma, maldita Está siendo guay, eh Una guerra aquí Estamos cargándonos todos los mapas Bien Si sabes morir y todo, bien Que queda por ahí Hala, venga Para estar, coño Venga Vámonos Joder No había otro arma maldita mejor, eh Me he visto negro Para matarlo con este arma Celita Muere Ahí para acá Vamos Estoy muy loco Vamos Wow, que ha pasado aquí Uy, 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 uy No hay No hay No hay Mal que ve, ¿eh? Bueno, tampoco está mal del todo Pero es un arma regulera, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Uf! Ese jeti ahí ¡Qué susto! ¿Qué hacía ese jeti ahí? ¡Hostia! Pero, ¿queda algo más? ¡Eh! ¡No lo había visto! ¡Madre mía! Menos mal que tenía vida, ¿eh? Si no, podía haber muerto aquí, ¿eh? Y además, tontamente, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Hay que tener cuidado con los asesinos Son muy cabroncetes, ¿eh? Sobre todo, son más cabroncetes en el loot Porque no los ves Y te pegan un palazo que te pones a Carlos ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira, mira! Ese tampoco lo había visto ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! Madre, por los pelos, ¿eh? Y va acá Dame vida Uff He librado por los pelos, ¿eh? Venga, dame el Tron Spirio, ahí está Dámelo todo Joder, si tuviera un arma mejor Un arma mejor, no pido más Solo un poquito mejor Uh, esto es al fin ¡Vamos! ¡Vamos! Uh, madre mía, qué tensión ¿Pero ha muerto o no? Hay que ver el casino este, ¿eh? ¿Dónde estás? Un casino histórico ¡Ven para acá, hombre! Pero un casino histórico ¡Oh, oh, oh, oh! Es verdad que tengo el arma maldita ¡Oh, qué chungo! Aquí hay que tener cuidado Me parece a mí que aquí sí vamos a ir Estos cabrones se teletransportan Estos son muy cabrones Es que es una putada, ¿eh? Venía aquí con luz Es que claro, como se va a dar más maldita Pues... Me jodo Venga, venga, venga Vamos a intentarlo Se puede pasar Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Poquito a poco Me parece que quedan menos cristales, ¿eh? Madre mía, pero cuántos ¿Cuántas mierdas estáis aquí? ¿Qué? Ni pérgola, ni hostia La verdad es que está el hiper cristal Madre mía Me mola muchísimo esta canción, ¿eh? ¡No! Y encima se ríe Qué muerte más tonta Yo sabía que te iba a terminar Tontamente, de verdad, ¿eh? Tontamente Bueno, pero por lo menos ha estado guay Espero que os haya gustado Joder, de verdad Si ya mataba el hiper cristal Y estaba ahí A ver si llegabas a la nieve O al laboratorio Ay, qué pena Bueno, yo creo que ha estado guay Al menos a mí me ha gustado Me lo he pasado muy bien Y nada A ver Qué os ha parecido O sea, me comentaría en los comentarios Deciros que Me sigáis por Twitter Si lo tenéis Y lo dicho Espero que os haya gustado Que es lo importante Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós Vámonos Que vámonos Vámonos Oh Oh my god Vámonos 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 Vámonos